Amor, se me fue totalmente, no manches. ¿Pero por qué lloras, amor? Pues siento feo. ¿Y por qué no me dijiste desde la mañana? Se me fue la onda durísima. Un día que siento súper mal. ¡Ay, qué estúpido! ¡Hola, mis queridas pandillas! Es un verdadero placer, un privilegio estar otro día más aquí con ustedes. El día de hoy es un video muy especial porque el día de hoy es 26 de septiembre. Y tú te estarás preguntando si es que no eres pandilla de corazón y me duele aquí en el cócoro. ¿Por qué es un día tan especial? El 26 de septiembre, hace algunos años, nació mi esposita, nació la Puchis, nació su pandillita. Y sí, en efecto, hoy es cumple de la señorita Puchis de mi esposa. Es un día muy especial. Sin embargo, el día de hoy le voy a hacer una mala jugada. Así es, mis queridos amigos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Te estarás preguntando en este momento. Lo que voy a hacer, mis queridos compadres, es a fingir. Escucharon bien, a fingir que olvidé su cumpleaños. Este video va a ser triste, pero espérense, espérense hasta el final y van a ver que tendrá una hermosa conclusión. Y todos quedaremos felices, mis queridos amigos. Pero por mientras vamos a trampearle y vamos a hacerle creer que su esposo se olvidó de su cumpleaños, amigos. Así es. En este momento subí al techo de la casa para que Puchis no me escuchara el maligno plan que estoy armando con ustedes, amigos. Cualquier cosa yo le voy a decir que ustedes estuvieron súper de acuerdo con esto, mis queridos amigos. Así que vamos a darle. En este momento Puchis se anda dando una ducha, se anda bañando. Todavía no he fingido cara a cara que olvidé su cumpleaños, que obviamente tengo súper tatuado en mi corazón y en mi mente todo el tiempo yo sé que Puchis 26 de septiembre cumpleañera. Vamos a empezar con esto y espero no romper su corazoncito. Vamos a darle. Amigos, como pueden ver, la Puchis anda maquillando ahorita. Ya la vi, ya me di una vueltita por ahí. Fui al baño, platicé un poquito por ella. Y no le he dicho feliz cumpleaños, obviamente, porque eso se trata de este video. Yo la veo un poquito seria. Sí, veo como que le duele un poquito el corazoncito. Y estoy sintiendo feíto porque la veo así como que tariz bajita. Pero bueno, vamos a seguir con esto y acuérdense ustedes que son mis cómplices, ¿eh? No se vayan a rajar a la mera. Ay, yo es que no. Puchis, yo nunca te dije que sí le hiciéramos esta broma a la Puchis, ¿eh? No me vayan a dejar ahí morir solo, ¿eh? Al final. Y es que pandillas, en los cumpleaños de Puchis hemos tenido mariachis. Hemos tenido fiesta sorpresa con mariachis. Hemos tenido regalos sorpresa con pastel sorpresa sin mariachis. ¡Cookis! ¡Cookis! Por favor. Estas son las mañanitas, Puchis. ¿Estás disfrutando tu cumpleaños? Muchísimo. Y lo que no hemos tenido es de cumpleaños sin festejo. De cumpleaños sin felicitación, por así decirlo. Así que este es, amigos, este es. ¿Grabamos con un felicitón? Sí. ¿Maldante, ¿no? Sí. Vale, vale. ¿Qué quieres salir adelante? Tengo manos de grande. ¿Tienes un chamo? Sí. Hay una pucha de asamblea el sábado. ¿Qué flojera es eso? Se juntan la asamblea, ¿no? O sea, no sé qué. ¿Te vas a ir? No. ¿Alguien tiene que ir? Dice que, o sea, si no vas, lo que se decide la junta, se queda. Hola, mis queridas pandillas. Estamos muy felices por estar otro día más con ustedes. Estamos hablando en Pajito, porque estamos justamente en un restaurante en donde hay más personas. Miren, hay personas allá. Es un lugar súper chido. A Paola le encanta comer aquí. Y casi no venimos. Casi no venimos, amigos. Y está súper cerca de nuestra casa. Pero bueno, el día de hoy retomaremos los vlogs de antaño. Los vlogs de hace mucho tiempo donde grabamos todo nuestro día. Vamos a grabar nuestro día casual. Y ustedes van a estar, como siempre, con nosotros y nos van a acompañar. Así es. ¿Qué te pediste de Salina, mi preciosa? Un grab de púl y al pasto. Yo me pedí, como ando fit, una ensadita de pollo. Con una coca light. No, coca light y sin papas a la francesa. Yo creo que las papas a la francesa es lo menos light del mundo, es lo más grasoso. No sé, o sea, imagínense, es una papa que ya de por sí tiene un montón de carbohidratos. La fría, se la absorbe, ahí chupa el aceite, es lo peor para tu cuerpo. Es delicioso. Eso sí, eso que ni qué, papa eres deliciosa. Es como la púl. No hice la papa a la francesa. Por cierto, María, estamos viendo una serie que se llama Mariane. Y está muy fuerte. Puchis, yo creo que no podemos dormir. La tenemos que invitar y poner algo más relajante. Así es. Para poder dormir. Está buenísima, de verdad. Está buena, de miedo, sí. Ahí está la púl. Dije que iba a salir a hacer unas comitas. Pueden observarla, ahí está, en su celular. Mis queridos amigos, hasta el momento Puchis la veo muy relajada todavía. No le veo como esa semillita de, ay, ¿por qué no recortaste mi cumpleaños? Que me hace muy raro. Si se olvidan de mi cumpleaños, yo luego, luego diría, ay, qué mala onda, ¿cómo te olvidaste de mi cumpleaños? Se dio un as bajo la manga para usarlo después. No sé, ¿qué onda? No sé. Pero bueno, vamos a continuar el rollo este. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Y a ver cuál es el desenlace de esta triste historia hasta este momento, amigo. Imagínate que tu pareja, tu esposo, se olvide de tu cumpleaños, está cañón, ¿no? ¿Te cargas tu juguito? Quedmico. ¿De qué es mío? De naranja con fresco. ¿No les dijiste salud a las pandillas, eh? Salud, pandillas. Mis queridísimas pandillas, pues aquí con la novedad de que ya degustamos los alimentos. ¿Te gustaron, Puchis? Muchísimo. A mí ese grab de pastor me encanta. Y bueno, no sé si sea lo más indicado que mientras maneje ande grabando. Yo creo que no. Vayan con Puchis, mis pandillas. Aguas, porque aguas, aguas es eso. Ay, ¿sintieron la diferencia de manos? Más suave las de Puchis, con cremita, así de niñas rasposas, con callos. Sí, pandillas, ¿saben qué Puchis los ha tirado como siete veces? Y ha roto su casita, o sea, la cámara como siete veces. Así es, pero no se trata de echar en cara sucesos del pasado. Vivan el presente, Puchis, de aquí para adelante. Pandillas, les cuento que en este momento... Amigos, les cuento que en este momento nos dirigimos, ¿hacia dónde, Puchis? Hacia nuestro antiguo hogar. Estábamos reparándolo, o sea, los hoyitos que quedaron de las cosas que llegamos a colgar. Una puerta del baño que está un poquito flojita la repararon. Y la pared que pintó Carlita la repararon también. Vamos a checar más que nada que ya esté todo restaurado para poder entregarla entre hoy o mañana en la tarde. Y pues a ver qué onda, ojalá ya esté todo listo porque ya queremos nuestro reembolso, nuestro depósito. Sí, porque nos faltan muchas cosas por arreglar en el departamento Pandilla. Y cuando lo tengamos listo ya vamos a hacer un super tour. Pero ya que tengamos todo, ¿así va, Puchis? Así es, Puchis. Siempre por seguridad como que ocultamos en dónde vivíamos. Pero amigos, vivíamos ahí por la avenida San Diego, ya no más. Fue una excelente casa, la neta una excelente ubicación, la pasamos increíble. Fue una gran casa. Estuvimos ahí como dos años, seis meses. Vivimos cosas muy chidas, Puchis y yo. Lestejamos muchas cosas. No, estuvo muy chido. Hicimos muchas fiestas con amigos. Fiestas con amigos. Muchas nadadas. Muchos días de risas. Algunos de lágrimas también como en todo. Pero bueno, el día de hoy nos despediremos porque será la última vez que veamos el hogar. Pero fueron buenos recuerdos, ¿no? Muy buenos, mi amor, la neta. Super cool. Miren, mis queridas pandillas. Aquí le girábamos para acá. Aquí le girábamos para acá. Y siempre ustedes a lo mejor vieron como de adentro hacia afuera. Y es la primera vez que ven como que le entraba así. Esta era nuestra reja como desde el condominio y ya. Amigos, ¿ya vieron la calidad de agua que andamos manejando en la alberca? Está cañón, ¿no? Solamente en tres semanas que dejaron de venir los de la alberca se puso así verde como pantanosa. No, mamá, sí está muy cañón. Está cañón, ¿no? Todavía había visto así. Obviamente esto lo tenemos que reparar. Ahorita justamente van a venir algunas personas que se dedican a limpiar la alberca para entregarla pues como nos la dieron a nosotros. Sí, súper chida y clarita, agua azulosa. Cool. Pero bien rápido, ¿no, amor? Como pueden ver, todavía nos faltan como cositas para llevar. Teléfono. Nadie usa teléfono en la vida. ¿Por qué tenemos un teléfono? No sé. Te llaman. El presidente. Hola, Paola. Así es suquete. ¿No? Muchas copas. Esto sí, todo esto de la casa, ¿verdad, mío? Como pueden ver, todo está muy blanco. Ya no, está el dibujo de nuestra hija Carlita. Ay, pero qué bonito quedó, todo limpio. Aquí en mi cuarto de grabación. Mira, no, por mío. Está cañón, ¿no? Como pueden ver, como nos lo entregan, así lo devolvemos nosotros. Todo cool, todo chido. Pandillas, miren qué bonitos recuerdos. Estos dibujitos nos los regaló una niña que se llama Yati Rebolleo. Hace dos años. Así es. Hasta me acuerdo cuando nos los dio fue después de los 10 minutos en el paraíso. Para los que no sepan, ella se ganó 10 minutos en el paraíso. Y si tú eres pandilla nueva y no sabes qué son 10 minutos en el paraíso, ponle amor eterno. Todo lo que puedas agarrar en tanto tiempo. Y ahí te van a aparecer los videos para que veas. Por cierto, pongan mucha atención porque en diciembre se va a armar otra vez, ¿eh? Uy, estoy ahí, puchis. Las dos están así. Qué bonitito. Muchas gracias, Jackie. La neta, te queremos mucho y sabemos que siempre estás al pendiente de los videos. Aquí están tus dibujitos y todavía tenemos muchas cosas. No creas que los dejaremos en esta casa, nos los llevaremos. Todavía falta también esto de libre de amar de puchis, que se les pegaron las cositas. El oso que le regale a puchis, regalitos, cositas y así. Mi cabeza. ¡Ajá! Cabeza. El oso que le regale a puchis, regalitos. La afección del baño. Bueno, no es mío, pero ya está muy bueno. Uy, sí. Con ese puchis me da unos cinturonazos. Con el portado más. Uy, eso se lo compré a puchis en un viaje que hice con mi familia a San Diego y nunca lo pinto. Ya lo voy a pintar en estos días. Mira, amigo. ¡Amigo! Quédate aquí, pequeño. Se estaban olvidando, pequeño gran Hulk. No manches, quítate, quítate. Y en la zona de la tele. No manches, todavía nos faltan cosas. Mi premio, amigos. Este va en mi fondo. Este y mi premio de mis pastelitos va en mi fondo de grabado. Para los que no sepan, competí contra puchis. Y yo gané, amigos, así que soy muy orgulloso. Es el único trofeo que tengo en la vida. El ganador de la mano de oro especial es... ¡Puchis! ¡Amor! Aquí está mi Playstation, amigos. Videojuegos, hoy nos faltan cosas. ¿Qué onda con eso? A ver, a ver, vamos a ver qué trae la puchis por aquí, para cuá. Mis pajaritos. Eso sí los voy a poner. Pincitas para mis pelos nasales. Uy, esto es oro puro, amigos. Con esto, me limpio los dinos. ¡Piquis! ¡Ah, mira, amor! Sí se súper armó aquí, ¿eh? Teníamos miedo porque mandamos a poner una repisa. Y pensamos que iban a quedar hoyos. Pero bueno, quedó así, marcadito, pero súper bien, ¿eh? Sí, también bien. Súper bien, súper bien. La puerta todavía no me guardó. La puerta no. Fueron a comprar algo aquí que se rompió. Entonces, tienen que reparar. Faltan unos detallitos, pero ya. ¿Esto cómo lo hacemos para ayudarnos y no se vayan a romper? Faltan unos detallitos, pero ya no se vayan a romper. Y bueno, mi querida Puchis, despídete de la casita. ¿Quién plantó chiles ahí? Yo un día intenté plantar unos chiles los más picosos del mundo. No de aquí de la región, del mundo, porque yo voy por todas, amigos. Los planté aquí y nunca se me dieron. Nunca, nunca. O sea, yo todos los días iba a ver ahí el chilito. Y no crecía, crecía una ramita y decía, bueno, poco a poco le eché abono, le eché agua. Y de repente desapareció. Y bueno, Puchis ya anda dejando su vestido carísimo. Pandillas, este vestido lo compré en Las Vegas y lo vi y me enamoré. Y luego fue un rollo encontrarlo, porque yo me acuerdo que lo vi y dónde estabas, pero no me acordaba la ubicación de la tienda dentro de un hotel, dentro de una plaza. Chéquense, está súper chido. Y aparte, este vestido, ¿cuánto creen que costó? Costó $7,000 pesos, amigos. $7,000. A mí se me hizo muy caro, pero bueno. Sí está caro. Y encontré también, Puchis, ahorita que venimos, esas zapatillas que están nuevas. Sí, están nuevas. Pero bueno, este vestido es de mis favoritos. Está bien bonito. Creo que es la cosa más cara que tengo en la vida. Tiene que estar bien, ¿por qué estás así de rara, mi amor? ¿Te hice algo o qué? No. Oye, vamos ahorita a veranda a comprar el outfit para el rato, para las fotos. Sí, vamos. ¿Va? Sí. ¿Todo bien, amor? Todo bien, amor. Toda no puedo cansada, pero todo bien. Mis queridas pandillas, llegamos a la plaza en donde elegiremos algunos outfits. Porque les cuento, al rato iremos a una sesión fotográfica en la Ciudad de México. Y como que andamos, pues, sin prendas para dichas fotos, para el Instagram y así. Y entonces lo que vamos a hacer en este momento es lo siguiente. Ustedes se van a ir con Puchis, porque a ustedes no les importa como la ropa que compro yo. Les importa la ropa de señorita que compre a Puchis. Les llama la atención muchísimo. Y no quiero que se aburran conmigo. Así que, Puchis, guédatela a las hermosas pandillas, por favor. Es que no tengo ganas de grabar ya, mi amor. ¿Por qué? No sé, mejor allá en la casita, para que me apure. Y allá en la casita enseñaron las cosas. Ay, mamá, ¿chicleta? ¿Estás listo en mi amor? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué puchis es malo, a ver? No, pero ya tiene que ser bien. ¿Qué puchis es malo? Por obvias razones. Anda resintiendo ahí de que no la he felicitado, de que ni siquiera he mencionado de su cumpleaños nada. Entonces ya está media rarita. Conmigo ya empieza a sentir los estragos de la tristeza. Mi corazón también sufre al verla triste. Porque no manches, estar triste en tu cumpleaños, pero al rato, al rato van a ver. Tienen que esperar al final del video, porque al rato van a ver la felicidad que va a traer cuando le dé tu sorpresa. Pobrecita, mi bebecita. Amorcito, cuando veas este video, quiero decirte que te amo con todo mi corazón. Y obviamente, 100% sé que es tu cumpleaños. Pero al rato te doy tu sorpresota, mi querida puchis. Ya sabes, tu sorpresa. Estoy bien emocionado por tu sorpresa. Pero bueno, para llegar hasta ese punto, tienes que pasar todo esto, amorcito. Te amo con mi corazón. Me voy a sentar aquí para echar el cotorreo a gusto. El cotorreo. Don. Hashtag don. Hashtag superchaburruco. Amigos, ustedes escucharon que hace un momento le dije a puchis que compré su outfit para las fotos de al rato. Les cuento, no hay ningunas fotos al rato. Simplemente quiero que se compren algunas cosas bonitas. Ya verán por qué más adelante, ya verán por qué. Y amigos, ya me compré mis outfits. Según para las fotos, que no son fotos, ya verán al rato. La sorpresota del real cumpleaños de la puchis. Le escribí un mensajito por Whatsapp. ¿Dónde estás? ¿Cómo te va? Y no me responde, amigos. Vamos a ver qué pasa, amigos. Vamos a ver si su corazón está muy roto, como para no poder juntarlo. Amigos, ya me respondió la puchis. Por mientras fui a dejar mi ropa a la camioneta para no andar cargando. Porque es bien incómodo andar ahí cargando, grabando. Bueno, si es que puchis quiere seguir con este vlog. Amigos, lo que me da mucha risa y está muy chido es que puchis es una profesional. Porque cuando bajo la cámara y ella ve que no estoy grabando, se pone bien serio. Pero cuando empezamos a vloggear, se pone super pro. Y se pone en modo vlogging, super chido aquí para ustedes, pandilla. Eso se agradece para la puchis. Pero al rato verás, amor, al rato verás. Todo va a valer la pena, te lo juro, te lo juro. Amigos, ahí está la puchis. Pobrecita, toda triste, no le diga nada. ¿Cómo vas con tus outfits para las fotitos? Bien, ya te sacamos. Amor, pero ¿qué onda contigo? ¿De qué? ¿Cómo que de qué? ¿Ya? ¿Qué te dice? El mínimo hay que seguir vloggeando. Sí. ¿Pero te dice algo? ¿Pasó algo? No, 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 no. Hola. Hola, claro que sí. ¿Sí? No. ¿Vamos a ir tomando? ¿Vamos? Muchas gracias. Mírate, hasta luego. Que les vayan. Vamos regresando en este momento a la casita. Puchi está bien tristita. Ahorita se fue a... Ahorita se fue a acostar a la cama. Está como media depresa. Híjole, yo me estoy arrepintiendo. La verdad, estoy sintiendo muy feo en mi corazoncito hacerle esto a Puchis. Lo único que me reconforta es después, la sorpresa que tendrá después. Ah, yo no sé. Ya le paro. ¿Ya le paro, amigos? ¿No quieres comer, amor? No, ahorita no me hago. ¿Te duele algo o qué? Tengo un poquito de cólicos. Seguimos en el lugar hasta el ratito. Sí, hasta el ratito. ¿Ya tienes toda tu ropa para las fotos? Ya. Llévatela hacia una maletita. Oye, no se puede cambiar la flecha. No, mi amor, ya pagamos para la sesión. Sí, ahorita hago la maleta. Mis queridas pandillas, creo que voy a parar ya este video. Creo que ya lo voy a decir a la Puchis, la verdad. La veo muy triste y está muy feo que el día de su cumpleaños se la pase así. Y sigo como que la broma, por así llamarla. Al final todo hace un éxito y a lo mejor puede disfrutar más la sorpresa final. ¿Qué opinan ustedes? Digan aquí en los comentarios qué en ustedes si fuera yo. La neta, mi corazón se está rompiendo ahorita. Ahí tan tristita en su camita, revolcándose ahí lo que tiene cólicos, que no se quede. Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. No sé, comenta aquí abajo que harías tú si estuvieras en mi lugar, si seguirías o pararías. Sí, ve directamente aquí. Y también, mi querida familia, te invito a que nos regales un like por Puchis. Se lo merece, yo creo que nos lo merecemos más Puchis. Se lo merece, se merece un like por lo que estás sintiendo en este momento en su meritito cumpleaños. Lo peor del mundo, yo creo. Ups. También te invito a que te suscribas si tú no estás suscrito a este canal y que le campaneees. Al lado del botón de suscribirse, hay una campanita. Le picas a la campanita y los videos te van a llegar inmediatamente de que se suben. ¡Pum! Porque no vas a estar suscrito, tienes que estar campaneado también. ¡Uy! ¿Qué hago? 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 Y bueno, por mientras me decido qué hacer, les quiero contarles sobre un proyecto que tenemos en conjunto, que es The Magic House. The Magic House, digamos que es una casa productora, un lugar en donde estamos cosechando nuevos creadores de contenido, por así llamarlo, y darle todas las herramientas necesarias para que puedan explotar todo su potencial. En este momento ya tenemos varios creadores de contenido, hasta el momento son seis. Están subiendo videos continuamente en The Magic House, pero ya posteriormente hay un canal específico de Magic House y un canal que tendrá cada una de estas personas, de estos nuevos creadores de contenido, donde los podrán seguir en conjunto o uno a uno, amigos. Gente que estoy muy emocionada, todas las personas que están en el proyecto, les están echando todas las ganas, son apasionados, son gente muy talentosa, se los juro, y yo los veo, y sé que en un futuro, poco a poco, con mucho trabajo, van a llegar muy lejos, estoy segurísimo, estoy segurísimo. Y rápidamente, mis queridas pandillas, se los voy a presentar, les pido por favor que sean amables con ellos, son gente como ustedes que a lo mejor van empezando un proyecto y se requieren buenas vibras, pero aquí los pandillas somos pura buena vibra, así que ve al Instagram de cada uno de ellos y al The Magic House y tira buena vibra. En esta primera foto están los primeros cuatro magics que hicieron este proyecto, aquí está Mayo y su Instagram es arroba mayotapia con doble y griega, ahí lo pueden ver para que lo sigan y todo eso, es muy chido, a ella le gusta hacer cosas de reto, se trae una vibra bien perrona. Llegamos aquí a la señorita Nicole, su Instagram es arroba soy y un bajo Nicola Yala, ella entre varios talentos que tiene, le encanta el ballet y va a hacer cosas bien chidas para ustedes, tiene que estar súper al pendiente del contenido de ella. A continuación tenemos a la señorita soy y un bajo Miriam Giles, a ella le encanta hacer videos tipo de maquillaje, tipo de estilo de vida y así, luego nos encontramos a la señorita Mara arroba soy y un bajo Mara Joan, ella quiere hacer cosas así como viajes, algunas reseñas, cosas súper cool. Ahora les presento a arroba guion bajo mon salgado guion bajo es monce, siganla amigos, ella quiere hacer contenido de moda, por otro lado les cuento que ella está estudiando medicina en la misma escuela que estudió Paola, eso está súper chido, súper cool. Después tenemos aquí a la señorita arroba mitzi guion bajo ross, siganla. Ella también va a hacer contenido tipo estilo de vida, tiene que esperarse para ver el contenido que van a sacar individualmente. Ahorita hay mucho contenido en grupo, por cierto aquí abajo en la descripción del video te dejo, el canal de Fichis, que es The Magic House, para que vayas y le eches un ojo a todos los integrantes de The Magic House. Y bueno, sigan obviamente a tmh-company, que es el Instagram oficial de The Magic House. Y bueno mi querida pandilla, tienes 10 segundos para ir y seguir a todos en Instagram. 10. Ah, no, sigo, a ver, te quedas así nomás. 10. Bueno, hey, hey, pandilla, pandilla, hey, hey, hey. 10. 9. 8. 7. Ahí ya seguiste uno, ok, ok, está bien. Ve, ve, ve con el otro. Mete primero a The Magic House, ok, al Instagram de The Magic House. Ok, ya estás ahí. Ponle a los que están siguiendo y sigue a todos, ahí te van a aparecer todos. Ah, bueno, ok, ya. 5, 4, 3. Te falta seguir ahí, ya, él, sí. Ahí, allá, ya, 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 eso. ¡Zum! Y saben qué, amigos, vamos a seguir con esta broma, amigos. Vamos a seguir con esta broma, porque el desenlace va a ser épico, épico. Mis queridas pandillitas, venimos a la casa, descansamos un ratito, armamos nuestras maletitas con nuestros outfits para la sesión de fotos que nos van a tomar. Esa sesión de fotos, aproximadamente, hace dos o tres semanas quedamos con el fotógrafo y con todo su equipo para que nos las hicieran, van a estar súper cool. Y pues, estoy súper emocionado por ir ahorita a la ciudad de México, porque nunca nos hemos tomado realmente una sesión. A mí me da pena, porque me da mucha pena gozar y que me estén viendo así como personas de frente, eso me da como mucha timidez. Y bueno, pandillas, ahorita están viendo aquí los pelitos de la Pucci, así medios levantados. Pueden ver nuestro outfit, que es súper cómodo, nada más. Lo que pasa es que allá hay como camerinos para que te vistas. Te enchulen. Así es, van a maquillar a Pucci, me van a poder aquí quitar el brillito, porque siempre ando brilloso, la ojeguita, aquí estoy bien feliz, la venta. Vamos, mis queridas pandillas. Mis queridas pandillas, ahorita Pucci subió rápidamente otra vez al departamento, porque a propósito dejé el tag ahí arriba, con el que se paga el segundo piso ahí en la Ciudad de México. Entonces fue rápido por él, le pedí de favor que se iba a ella, porque tenía que mandar unos mensajitos. Y entonces la cosa es la siguiente. Mi plan era darle las sorpresas a que estuviéramos en la Ciudad de México, casi casi llegando al aeropuerto y decirle, no vamos a la sesión de fotos. Es falso totalmente eso. Vamos directo a Las Vegas a festejar tu cumpleaños. Nena, felicidades, te amo con todo mi corazón, eres el amor de mi vida. La sorpresa es que nos vamos a Las Vegas. Ah, no les he dicho, por si no saben las sorpresas que vamos a festejar su cumpleaños en Las Vegas, en la mismísima ciudad de la fiesta, amigos. Esta idea se me ocurrió hace aproximadamente dos semanas y desde ahí empecé a planear cómo hacerle para llevármela hacia la Ciudad de México con una maleta con algunos outfits. Fingí que una sesión de fotos y hasta le dije que me habían cobrado una lanota por la sesión de fotos, obvio no. Es Las Vegas, mami, Las Vegas, papi. Como ya les había dicho, mi plan era decirle hasta la Ciudad de México que nos íbamos a Las Vegas, no a las fotos. Sin embargo, ahorita reflexionando, fue como que no manches. Y sí, necesito más ropa de la que lleva y así. Porque le dije que pusieran la maleta outfits para las fotos, pero no tiene como más casuales. O a lo mejor le faltan calzoncillos y así. Yo le metí algunas cosas en mi maleta. Ahí metí mi ropa y también metí cosas de ella, pero así. Pum, 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 pum. Si le falta algo, si a lo mejor Las Vegas quiere, no sé, usar algo que no usaría en la Ciudad de México en la sesión de fotos. Entonces he decidido decirle ahorita antes de que nos vayamos. Puchis, feliz cumpleaños. Todo esto fue planeado para darte la sorpresa que nos vamos a Las Vegas a festejar tu cumple. Amigos, vamos a ver qué onda. Tiene que reaccionar ahorita, así rudo. Voy a empezar a molestar como, oye, pero ¿por qué es así ya, Paula? No es posible que seas así, bla, 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 bla. Le voy a sacar yo ahí para que ya me reclame o algo. Porque si la notó muy calis baja, pero no me ha dicho nada. Aparte, yo he visto en Twitter y todos le están escribiendo feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. O sea, está cañón, ¿no? ¿Te tardaste, amor? Pasé al baño. Oye, amor, ya, hay que estar bien. ¿Por qué es así con tu? O sea, se siente súper feo. No sé ni qué te hice, no sé ni qué onda, no sé. ¿Por qué tienes esa actitud conmigo? Vamos a sacar las fotos y siento súper feo. Ir así, ir a trabajar así y ya. Dime si tienes algún problema o pasó algo o estás sentida conmigo, estás enojada conmigo. Oye, oye, dime, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Ay, amor. ¿Qué? ¿Qué? Pues que siento súper feo que justo hoy hayas hecho la organización para tomar fotos y además no la pudieras cancelar. ¿Qué hoy? ¿Qué? Pues hoy es mi cumpleaños, amor. No manches, ¿es 26? Amor, no manches. Y no es como quiera que me regales algo, pero es para que aunque sea te acordaras. Perdóname, mi amor. Bebé. Amor. Amor, se me fue totalmente, no manches. ¿Pero por qué lloras, amor? Pues siento feo. ¿Y por qué no me dijiste desde la mañana? Se me fue la onda durísimo. Neta que me siento súper mal. Ay, qué estúpido. ¿Cómo se me fue a pasar tu cumpleaños, amor? Es que ni siquiera lo has mencionado ni nada así en la semana. Perdóname, bebé. ¿Sí? Me siento súper mal. Pues yo también. ¿Estás triste conmigo? ¿Ya se has sentida la neta? Un poquito. Pues no deberías estarlo, puchis, porque siempre supe que era tu cumpleaños, amor. No solamente nos vamos a tomar una aburrida sesión de fotos, no. ¡Ey, esa sonrisita! Nos vamos a Las Vegas, mi amor. ¿Qué tal? ¿Qué es eso? No, no es cierto. ¿Qué es eso, amor? Nos vamos a Las Vegas, amor. Nos vamos a Las Vegas a funcionar tu cumpleaños. ¿No está? Sí, amor. ¿Ahorita? Nos vemos y ya sale nuestro avión en un rato más. ¿En serio? Ay, que ni siquiera te vio tan emocionada como pensé. Estoy en shock, no te creo. Sí, te lo juro. Es que no puedo cambiar mis emociones tan rápidamente, pero estoy súper feliz. Las pandillas me dijeron que te hicieras a broma. Fueron a mí. Dos minutos máximo, pero ya a partir de aquí... Ok, vamos. ¿Vale? Sí. Las Vegas, mami. Vegas, Vegas. Oye, ¿y si estabas deprimida, la neta? Sí, no deprimida, pero sentía feo, así como en el corazón. Ay, Perú, o sea, en tu mente no pasó. ¿Cómo es posible que mi puchis no sepa que es mi cumpleaños si en Twitter me están felicitando? Sí, tú le intereses. Ay, cállate. Vamos a ver shows de marítas. Oye, no, porque David Copperfield te agarró la mano a la última. A ver, me puse celoso. Sí, eso es lo cierto. Antes de hacer la maleta, por favor, siéntate aquí rápido, rápido, porque ya no tenemos que ir. Siéntate, siéntate. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Ciérralos bien, amor, ¿eh? Donde veas algo, cierra los ojos. Ok, a ver, ábrelos primero, ábrelo. Ya quédate eso. A ver, es una carta primero, ábrela. Y no la leas porque es bien privado, ¿eh? ¿La leo en mi mente? No, ahí tiene cositas. No, luego la ves, luego la ves. Es privado, es privado, es privado, es privado. Ábrelo, ábrelo. No puedo. Ábrelo, ábrelo, ábrelo ya, amor. Sí, amor, ¿por qué lo compraste? Ábrelo, ábrelo. ¿Sí te gusta? Sí, estoy impactadísima. ¿Qué? ¿Qué lo abra? Amor, no mueve. ¿Qué lo abra? ¿Qué lo abra? ¿Qué lo abra? ¿Sí? De seguro traigo un plátano. Nah, ¿cómo crees? Traigo un plátano, diré la verdad. Es la peor abriendo. Ya sabía de que me estaba bien. Me la prestaron, amor, para hacerte la broma. Ah, yo así fue broma. Sí, ya sabía, amor. No es cierto, puchis. Sí, es para mí. Sí, es para ti, es para ti, amor. Feliz cumpleaños. Ay, gracias, mi amor. ¿Sí? Sí. Sí, qué pasa. Me encanta. Bajita la mano. Llevas varias semanas diciendo, ay, es el iPhone, ¿no? O sea, con las fotazas, el iPhone, ¿no? No es cierto. Bajita la mano. No es cierto. Bajita la mano, préndelo, préndelo. Amor, ¿crees que hicieran las pilas, nada? Sí. Pero dámelas porque sí sirve, ¿no? Sí, es mío, te lo prestarás. Sí, no, es tuyo, es tuyo. Ay, mi amor, no puedo creerlo. Estoy impactada, impactadísima, impactadísima, impactadísima. Neta, no me lo esperaba, no me lo esperaba. Con lo de Las Vegas hubiera sido suficiente, mi amor. Muchas gracias. Ay, mi amor. Y, señoras, señores, llegó el mismísimo Mike. Muchas felicidades, Mike. Ay, no, me muero. Ay, no, me muero. Ay, qué bonito. Primero un pequeño pastelito. Qué rico. Para hacer un print y un regalo. Ay, me fue bien. Me fue bien. Ay, muchas gracias, Mike. ¿Y qué te pasó en el dedo, eh? Es que ahorita me bajé el coche y me machuqué. A ver. La neta, se me había olvidado que ibas a venir. Quedé con Mike casi desde la tarde que iba a venir y ya nos habíamos ido. Regresamos nada más a que le diera una sorpresa, un regalito. Y coincidió justo cuando estábamos grabando, ya nos íbamos sin Mike. Sí, sí, sí. Ay, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Está súper chido, eh. Sí, está preciosísimo. Gracias, Mike, me encantaron. No manches. Ya sabes. De nada, qué comida vas a mi madre. ¿Y también traje esta para...? No, esa sí ya la habías llevado a muchos lugares. Esa sí me acuerdo. Nada es que nadie la quiere. Es el regalo del regalo del regalo. Estoy planeando con Pau grabar todo un vlog con el puro iPhone nuevo de Puchis. Para subirlo y ver si se grabe en una calidad increíble. Iba a decir unas palabras bien románticas, pero pues bueno, llegó Mike. Y nos hizo el favor ayudarnos a grabar. Muchas gracias, Mike. Y neta, que quede detallazo. En las regas le diré esas palabras románticas a Puchis. Nos vemos en otro video más de esto llamado... Amor en cumpleaños. Amor en cumpleaños. Ya nos tenemos que ir, amigos. Ya nos... Vámonos, ya. Vámonos, sí, ya. Bye. 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 Gracias por ver el video.